Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las Guías. En este caso vamos a estar hablando de las nuevas guías del 2022 de asma, en donde tenemos a la Gina y a la GEMA 5.2. Dado la extensión de las guías, el video me tocó compartirlo en dos partes. En esta primera parte vamos a estar hablando de todo lo que es la definición, la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo del asma no exacerbado. Y en la segunda parte hablaremos acerca de exacerbaciones de asma y situaciones especiales que básicamente son pacientes asmáticos con comorbilidades específicas. Aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi nuevo diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de MediLearners, el link lo encuentran en la descripción de este video. De igual manera recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, pueden dejar un like y finalmente los invito a seguirme en mi Instagram personal arroa andresf.med por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de estas dos guías de asma que les mencionaba, la GINA 2022 y la GEMA 5.2. La GINA que es como la que más utilizamos realmente y la GEMA que es digamos la guía española. Que es muy importante porque nos trae unos conceptos que también están incluidos en las nuevas guías de la ATS con la sociedad europea. Entonces yo creo que vale la pena como mencionarla sobre todo para contrastar aquellas cosas que no tanto difieren sino complementan a la GINA. Empecemos entonces con una breve introducción y es definiendo el asma. Vamos a entender el asma como una enfermedad heterogénea que usualmente está caracterizada por una inflamación crónica de la vida aérea. Y aquí es muy importante hacer énfasis en esta cronicidad. Ya que esto implica que independientemente de si el paciente tiene o no tiene síntomas, la inflamación está presente. Y a raíz de eso es que es gran parte de la importancia de los cambios que han habido en los últimos años en el manejo del asma. En donde usualmente buscamos siempre utilizar un medicamento que sea antiinflamatorio precisamente para aliviar esto. Independientemente de que tan frecuentes sean o no los síntomas en el paciente. Ahora, esa enfermedad heterogénea que se caracteriza por inflamación crónica de la vida aérea está definida por la presentación de síntomas que usualmente son sibilancias, disnea, opresión torácica y tos que varían en tiempo y en intensidad. Y que se asocian a una limitación o a una obstrucción del flujo aéreo que también es variable. Entonces, en resumen, es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene síntomas y obstrucción de la vida aérea que son variables en tiempo y en intensidad. Y de qué depende esa variabilidad o de qué depende que en ocasiones estén o en ocasiones no lo estén, de unos desencadenantes que ahorita ya vamos a mencionar que son importantes tenerlos en cuenta. Es importante tener en cuenta que esta definición es sin manejo controlador. Cuando el paciente está con manejo es algo nuevo de la gina, ya vamos a ver cómo lo vamos a diagnosticar. Y es importante también saber que debido a esta inflamación crónica de la vida aérea, el paciente si no le hacemos un manejo apropiado va a empezar a hacer remodelación. Y cuando hace remodelación puede hacer una obstrucción de flujo permanente y ya no variable o reversible. La prevalencia realmente varía mucho dependiendo de dónde ustedes lean y también de a qué población se esté evaluando como tal. Pero en general va del 2 al 12 por ciento y esta prevalencia ha venido aumentando sobre todo debido a un aumento en la incidencia y una disminución en la mortalidad. Y usualmente la que está aumentando es realmente el asma alérgica y no tanto el asma no alérgica. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? En general hay una estimulación de la respuesta inflamatoria tipo 2, que anteriormente llamábamos TH2, pero que ya no se llama así porque hay más células involucradas que los linfocitos T-Gelper 2. Entonces es una respuesta inflamatoria tipo 2. Esta respuesta inflamatoria tipo 2 usualmente se da por estimulación de un alergeno. Es como lo más común, ¿listo? Y ese alergeno lo que va a hacer es estimular estas interleuquinas 25, 33, la linfopoyetina derivada del timocito, que las van a encargar como tal de la activación de la respuesta inflamatoria. Y una vez sea desactivación se empiezan a activar las células linfoides tipo 2 que van a producir otras interleuquinas como IL-5, IL-3 y IL-4, que van a ser de gran importancia precisamente para la perpetuación de esta respuesta o de esta vía inflamatoria tipo 2. Esta respuesta que va a generar en las vías aéreas va a generar constricción bronquial, es decir, broncoconstricción, hipersecreción de moco y edema de la pared bronquial, lo cual en general va a generar obstrucción del flujo aéreo, especialmente del flujo aéreo expiratorio, porque recordemos que nosotros cuando estamos en el momento de la inhalación, bronco dilatamos fisiológicamente. Sin embargo, cuando estamos en el momento de la exhalación, nosotros bronco constrenimos fisiológicamente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Si yo aquí tengo toda una respuesta inflamatoria, igualmente el aire va a poder entrar. Pero si aquí yo tengo una respuesta inflamatoria, pues el aire no va a poder salir. Entonces en este paciente ingresa el aire, pero no logra salir el aire y eso es lo que hace la obstrucción principalmente al flujo expiratorio. Y de forma crónica, si esta respuesta inflamatoria se perpetúa y está todo el tiempo en el paciente, como habíamos mencionado, va a generar remodelación de la vía aérea dada por múltiples alteraciones, como fibrosis, hiperplasia, hipertrofia, entre otras. Sin embargo, es importante saber que esta inflamación tipo 2 no es la única que está presente en los pacientes asmáticos. De hecho, dependiendo del fenotipo específico al cual nos estemos enfrentando del paciente asmático, va a variar el predominio o la vía inflamatoria que explica como tal la presentación clínica del paciente. Entonces podemos tener asma eosinofílica, que usualmente sí es mediada por esa tipo 2, y esta usualmente es alérgica. Pero también vamos a tener asma no alérgica eosinofílica, que a pesar de no ser alérgica, también va a tener una respuesta inflamatoria tipo 2, pero va a tener otros desencadenantes. Y asimismo podemos tener otros tipos de asma que no tienen nada que ver con la tipo 2, como la asma eosinofílica pausi granulocítica tipo 1, granulocítica mixta, entre otras. Entonces realmente va a variar y el punto es saber que a pesar de que la respuesta inflamatoria y la fisiopatología en su gran mayoría se va a explicar. Por esto que mencionábamos previamente de la respuesta tipo 2, van a haber unos pacientes que no entran dentro de esa definición. Son múltiples los factores de riesgo por los cuales uno puede llegar a desencadenar asma y en general se viene así, factores de riesgo del huésped que usualmente están relacionados con eventos atópicos, también tenemos obesidad y los factores de riesgo perinatales, como la edad de la madre, si tuvo preeclampsio o no, prematuridad, la cesárea es importante. Y esto casi todo se deriva de lo que es como la teoría de la higiene, por decirlo de alguna manera, que es que los pacientes cada vez menos están expuestos a alérgenos en la etapa temprana de la vida y el problema es que cuando los exponen alérgenos, después de que han pasado 6 meses, un año y ya los empiezan a sacar al parque o cosas por el estilo, pues todos esos alérgenos el cuerpo los va a reconocer como extraños y va a montar una respuesta inflamatoria frente a los mismos. Mientras que durante los primeros 6 meses el cuerpo los va a reconocer, por así decirlo, como normales y en muchos casos no va a generar esta respuesta alérgica. Es una teoría que se tiene, no es algo que esté comprobado, pero en general mucho de eso tiene que ver. Si el paciente tiene lactancia, tiene menos riesgo de asma. Si nació por cesárea y no por parto vaginal, tiene más riesgo de asma porque no se expuso a todo lo que hay en el canal del parto. Consumo de tabaco, dieta de la madre, entre otras. También tenemos factores de riesgo ambientales y algunos medicamentos como el paracetamol o algunos antibióticos que pueden aumentar el riesgo de que el paciente tenga asma. Habiendo dicho eso, entonces hablemos de cómo va a ser la presentación clínica de estos pacientes. Y en general tenemos unos síntomas cardinales del paciente asmático que son estos cuatro. Un paciente que tiene sibilancias, disnea, tos y opresión tirásica. Pero recordemos que como mencionábamos ahorita en la introducción, la definición del asma dice que estos síntomas van a ser variables. ¿Listo? Y eso es de las cosas más características. Que si bien se presentan estos síntomas cardinales, no están presentes todo el tiempo. Hay veces que son más leves, entonces varían en intensidad. Y también hay veces que simplemente no están. Varían en temporalidad. Y lo que va a depender eso, lo que va a generar usualmente esto, son esos factores desencadenantes que ya vamos a mencionar a continuación. Pero así como tenemos unos síntomas cardinales y una presentación muy típica y muy característica del paciente asmático, tenemos algunos síntomas que van en contra de que el paciente tenga asma. Tales como que solo tenga tos, que tenga producción crónica de esputo, lo cual me va a hacer pensar en complicaciones como bronquiectasias, que tenga disnea persistente, dolor torácico diferente a la opresión torácica, disnea inducida por el ejercicio, que aquí es muy importante mencionar que si bien el ejercicio es uno de los desencadenantes de los síntomas cardinales del asma, lo hace al finalizar el ejercicio. Es decir, el paciente logra hacer ejercicio y después de que termina, se le desencadenan todos estos síntomas. Mientras que si el paciente empieza a hacer ejercicio y desarrolla síntomas, eso usualmente me va a hacer pensar que tal vez esté frente a otra entidad. No necesariamente que no sea asma, pero pues debo pensar en otras entidades en ese escenario. Y aquí tenemos entonces algunos de los factores desencadenantes que podemos tener en los pacientes. Tenemos factores desencadenantes ambientales como la polución, ácaros, entre otras, sistémicos como fármacos, alimentos y factores laborales, que esto del asma ocupacional es un capítulo completamente aparte. Vamos a mencionar más o menos por encima lo que dice la llena y la gema, pero eso es un cuento completamente aparte. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene estos síntomas cardinales, que son intermitentes, que varían en tiempo, varían intensidad, se desarrollan cuando tiene alguno de estos desencadenantes, ¿cómo lo voy a confirmar o cómo voy a hacer el diagnóstico del asma? Como seguramente muchos saben y si no les cuento, el pilar fundamental pues realmente va a ser la espirometría. Pero uno tiene que seguir como un continuo o una historia natural, en donde lo primero es pues identificar que el paciente tiene síntomas, ¿cierto? Lo segundo es descartar que eso no sea por algún diagnóstico diferencial. Y lo tercero va a ser la confirmación diagnóstica, que es donde les digo que la espirometría juega un papel fundamental. Y si la espirometría no me es suficiente para el diagnóstico del paciente, pues busco otras pruebas que me puedan ayudar a confirmar el diagnóstico del paciente asmático. Y a raíz de eso es que sale ese algoritmo que tenemos de la llena, en donde la llena nos dice, ¿tiene un paciente con síntomas? Listo, esos síntomas son típicos de asma, no, piense en otra cosa. Sí, haga una historia clínica sugestiva. ¿Sigue siendo sugestivo de asma? Si no, piense en otra cosa. Sí, sí, entonces mire si el paciente ya viene en manejo, que eso pasa mucho. Y seguramente ustedes lo habrán visto en la práctica clínica en el hospital. A uno le pasa mucho que el paciente llega, debuta con la crisis asmática, no le han hecho la confirmación, y pues el paciente sale con manejo. Entonces cuando le llega a uno, uno dice, pues no, nunca le han hecho una espirometría, pero está con manejo de asma. ¿Qué hago en esos escenarios? Ya tenemos un apartado aparte de la gina que nos dice qué hacer, y ya lo vamos a mencionar ahorita. Si no está en manejo controlador, que sería usualmente como el escenario de consulta externa, o cosas por el estilo, pues hago lo primero que sería la espirometría, y si eso no es suficiente, pues busco otras pruebas que me puedan ayudar a determinar si el paciente tiene o no tiene asma, si la tiene lo manejo, y si no, pues le hago la parte del diagnóstico alternativo. Y aquí tenemos entonces lo que serían como los criterios diagnósticos del asma, basados en la gina. Criterio número uno, que el paciente tenga síntomas variables en tiempo y en intensidad. Criterio número dos, que el paciente tenga limitación del flujo aéreo. ¿Y cómo voy a determinar esa limitación del flujo aéreo? A través de una espirometría, en donde lo que me voy a encontrar es un FEP1 sobre FBC disminuido. Recuerden que si quieren repasar espirometría, tenemos un video al respecto en el canal, que pues eso se sale un poquito como de la revisión de esta guía. Pero en general, cuando yo recibo la espirometría, lo que voy a hacer entonces es ver ese FEP1 sobre FBC. Y es muy importante que, a pesar de que antes siempre decíamos que tenía que ser menor a 0.7, en la actualidad, la forma de interpretar las espirometrías está cambiando, y lo que tenemos es un límite inferior de la normalidad para un paciente de ese sexo, de esa raza, de ese peso, etc. Entonces, usualmente le dicen a uno que es comparado con el límite inferior de la normalidad del paciente, e incluso fíjense que ya no suben el porcentaje del predicho, no de 0.7, sino de 0.75 a 0.8. Pero el punto es que yo, al interpretar la espirometría, me doy cuenta que la relación FEP1 sobre FBC está disminuida. Y que además, yo confirme que esta limitación del flujo aéreo es variable. Y como voy a confirmar esa variabilidad en la espirometría, a través de la prueba del bronco dilatador. Y voy a entender una prueba del bronco dilatador como positiva, cuando el FEP1 aumenta más de 12% y 200 mililitros, y con eso yo lo confirmo, después de haberle puesto un bronco dilatador, que usualmente va a ser el salbutamol. ¿Listo? Y así va a funcionar, digamos, esto. Es importante que sepan que en casi todos los sitios donde lean o donde les explique, les van a decir que la reversibilidad o la respuesta del bronco dilatador también se puede determinar con la FBC, con la capacidad vital forzada. Sin embargo, si se dan cuenta, en la guía esto no está. Pero todo el mundo está estandarizado, en todo sitio, en todos los neumólogos, hablan de que la reversibilidad es tanto en el FEP1 como en el FBC, o sea, se puede ver en cualquiera de los dos. Pero por guía y por GINA, realmente es en el FEP1 únicamente. Ahora, ¿qué pasa si yo le hice al paciente mi espirometría, que es hasta lo que voy aquí, y yo me doy cuenta que no logré confirmar el diagnóstico de asma? ¿Por qué estaba con inhaladores? ¿Por qué el paciente no tiene la reversibilidad? Pero yo tengo la sospecha. Pues existen otras formas, entonces, en las cuales yo puedo confirmar esa obstrucción variable del flujo aéreo. Una de ellas, que es muy sencilla, va a ser el pico flujo, a través del pico flujómetro, que es una maquinita en la cual uno pone al paciente a soplar y le dice, usted va a soplar, y va a soplar dos veces al día por dos semanas. Y lo que uno va a hacer es determinar si la variabilidad en ese pico flujo en el día es mayor al 10%. Si es así, me confirma entonces el asma si el paciente tiene síntomas. Lo otro que yo puedo hacer es determinar que cuando el paciente, yo le inicie el manejo, porque por ejemplo, hebutó con la crisis, yo le hago una espirometría y le hago una espirometría a las cuatro semanas. Y si a las cuatro semanas tiene reversibilidad, más de 12% y 200 es el FEV1, comparándolo con el de hace cuatro semanas, pues el paciente tiene diagnóstico de asma. La otra opción, un test de broncoprovocación. En el test de broncoprovocación lo que uno hace es utilizar sustancias broncoconstrictoras en donde lo que se utiliza son dos realmente. La metacolina o la solución salina hipertónica. Y lo que uno busca es que si el paciente tiene un test de broncoprovocación positivo, que se entiende como una caída, ya no un aumento, sino una caída de más del 10% y de 200 CC del FEV1, uno considera entonces que eso como positivo. ¿Listo? Es muy importante tener eso en cuenta. Ay, mil disculpas con ustedes. Este 10% y estos 200 CC es para ejercicio. Cuando uno hace broncoprovocación, con ejercicio. Y cuando hace broncoprovocación con metacolina y con solución salina hipertónica, cambia. Es 20% si se hace con metacolina y 15% si se hace con la solución salina hipertónica y hiperventilación, que sería ahí también el cambio en el FEV1. Mil disculpas con ustedes por la confusión. Y finalmente, que el patente tenga una variabilidad excesiva entre visitas. Pero esta sí es como la menos que uno realmente va a utilizar. Entonces, la llina nos dice, listo, usted con eso puede confirmar el diagnóstico de asma. Nos hablan de ciertas consideraciones. Es importante saber que si el paciente, por ejemplo, tiene esta variabilidad excesiva, pero es porque está con una infección y la infección le disminuyó las pruebas de función pulmonar, pues eso no es un criterio para diagnosticar. Otra consideración, ojo con el test de provocación, tanto de ejercicio como de broncoconstricción. Porque si bien la especificidad es muy buena, es decir, que si es positivo me confirma el diagnóstico, la sensibilidad es mala. Es decir, que si es negativo no me descarta el diagnóstico. Tenemos también que saber que las pruebas de alergia como tal no diagnostican. Si bien, yo puedo tener unos desencadenantes alérgicos claros que el paciente tenga una prueba de alergia como por ejemplo un pinprick o este tipo de cosas, no me va a confirmar el diagnóstico de asma. Y aquí tenemos una muy grande para el gina y es el feno. ¿Qué es el feno? Es la fracción exhalada de óxido nítrico. Ese es el feno. ¿Listo? Cuando nosotros miramos la gina nos dice que el feno no se debería utilizar para diagnosticar asma. Pero cuando miramos el algoritmo diagnóstico de la gema, de la ATS y en general de casi todas las guías que están surgiendo actualmente, todas incluyen al feno dentro de las herramientas que tenemos para confirmar el diagnóstico de asma. Fíjense que es lo mismo. Aquí utilizan relación FEP1 sobre FBC, aquí hablan de 07, no hablan de límite inferior de normalidad. Pero miran, tiene respuesta bronco dilatadora positiva, confirmo el diagnóstico. Si no, entonces hagamos variabilidad del pico flujo, prueba bronco constricción con ejercicio con metacolina y añaden el óxido nítrico. Y como les dije, fíjense que la ATS que también es del 2022, también incluye el feno realmente dentro del diagnóstico, si es mayor a 40 o no. Entonces, en la actualidad, a pesar de que la GINA digo que no, en general el feno sí se usa para diagnosticar asma y es algo que tenemos que tener en consideración. Entonces, si mi paciente ya venía con manejo y yo no le he podido confirmar todavía el asma a través de una espirometría, ¿cómo lo puedo diagnosticar? Que es la pregunta que uno tendría. Entonces, hay varias estrategias que se pueden realizar, va a variar dependiendo de qué tenga el paciente. Si el paciente tiene variabilidad sintomática, pero la obstrucción al flujo en la espirometría es fija, yo lo que puedo hacer es suspender los inhaladores y repetir la espirometría o hacer una terapia basada en el FEP1. Si el FEP1 está menor al 70%, le hago un escalonamiento terapéutico que ya vamos a hablar ahorita de los pasos y si responde, se confirma el diagnóstico. Mientras que si el FEP1 es superior a 70%, lo que yo hago es desescalonarlo y a las 2 a 4 semanas repetir la espirometría con broncoprovocación y mirar si el paciente cumple o no el diagnóstico. Ahora, si tengo un paciente que no tiene variabilidad de síntomas ni tiene variabilidad de obstrucción, lo que yo puedo hacer es repetir la espirometría suspendiendo los inhaladores u otra opción que tengo es simplemente desescalonar al paciente y si hace síntomas confirmo el diagnóstico. Si lo desescalono y el paciente persiste sin síntomas y sin obstrucción, pues yo me tengo que pensar si realmente lo que tiene es asma y lo que hago es terminar de desescalonarlo y ver incluso suspender la terapia y vigilar si el paciente hace o no hace síntomas. Y la tercera opción que tenemos es el paciente que tiene síntomas y obstrucción fijos. En esos escenarios lo que yo tengo que hacer es escalonar el manejo y si no responde remitir al especialista para o confirmar el diagnóstico a través de otras pruebas o hacer búsqueda de diagnósticos diferenciales. ¿Y cuáles van a ser esos diagnósticos diferenciales? Fíjense todo lo que tenemos acá que tenga un síndrome de tos crónica que tenga obstrucción laringe inducible que tenga bronquiectasias fibrosis quística en los mayores de 40 años el EPOC muy importante bronquiectasias falla cardíaca en todas las edades la tuberculosis son múltiples los diferenciales que puedo tener realmente. Una vez entonces yo confirmé el diagnóstico de asma lo ideal sería tratar de encasillar a mi paciente en un fenotipo. La GINA habla específicamente de estos fenotipos el asma alérgica el asma no alérgica la del adulto la de obstrucción persistente y el asma con obesidad que si se dan cuenta en general el asma alérgica y el asma eosinofílica tardía son esas asmas de inflamación tipo 2 que explicábamos al inicio del video y usualmente se presentan en la infancia son pacientes que se diagnostican en la infancia mientras que los pacientes que tienen un asma que no es debido a una inflamación tipo 2 usualmente son estos fenotipos de adulto de obesidad de obstrucción persistente que se presentan más hacia la adultez y es importante recordar que los pacientes que debutan con asma en la infancia hasta el 16% pueden llegar a presentar una remisión de la enfermedad. Entonces la alergia a pesar de que yo les mencioné ahorita en la diapositiva del diagnóstico a pesar de que la alergia no me confirma el diagnóstico si es muy útil saber si el paciente tiene o no tiene un fenotipo alérgico sobre todo como vamos a ver para esos pacientes que tienen un asma difícil control y un asma severo en donde dependiendo de si son o no alérgicos uno puede determinar un manejo específico e incluso antes de eso actualmente ya desde el step 3 uno puede considerar por ejemplo la inmunoterapia o cosas por el estilo como vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces esta gráfica es sacada de la gema en donde nos dicen vea el paciente tiene sospecha asma alérgica porque usted se da cuenta que siempre hay un alergeno que se lo desencadena si si sospecha asma alérgica y considere el estudio de alergia si es positivo y hay concordancia con la historia clínica pues ese paciente tiene asma alérgica alérgica perdón mientras que si no pues el paciente no tiene asma alérgica y pues seguramente va a ser otro fenotipo. Entonces ya entendí que es el asma ya la reconocí en mi paciente y ya la diagnostiqué como la voy a abordar inicialmente para definir como la voy a manejar entonces el abordaje del asma lo que incluye es en primer lugar determinar el control de la enfermedad posteriormente a través de ese control definir cuál va a ser el manejo farmacológico y no farmacológico del paciente posterior a eso hacer un adecuado manejo de comorbilidades y de factores de riesgo y finalmente hacer un seguimiento posterior al inicio del manejo y después de eso determinar la severidad y aquí quiero hacer énfasis en este último punto en el sentido de que si ustedes se fijan normalmente cuando uno se enfrenta a una enfermedad la severidad es algo que uno determina desde el inicio y que incluso en ocasiones le ayuda a escoger el manejo inicial en el asma no funciona así en el asma la determinación de la severidad va a ser algo retrospectivo es decir que la severidad va a depender de cómo el paciente me responda a estos tres primeros pasos que estoy haciendo acá entonces uno cuando recién diagnostica un paciente con asma o si no le llega a un paciente con asma que no viene con manejo ambulatorio uno no puede determinar qué tan severa es esa enfermedad uno sí puede determinar el control pero no la severidad la severidad es después de haber hecho un manejo como tal de la enfermedad que es lo que vamos a ver a continuación entonces hablemos de ese primer punto cómo voy a determinar yo si un paciente tiene o no un adecuado control de la enfermedad entonces el adecuado control de la enfermedad en el paciente asmático habla o aborda dos componentes un primer componente que es precisamente qué tan sintomático es el paciente y un segundo componente y es qué riesgo tiene el paciente de hacer eventos adversos a futuro eventos adversos de los medicamentos eventos adversos tipo exacerbaciones en general eventos adversos o que por ejemplo quede con obstrucción fija del flujo aéreo y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque uno usualmente asume que el control de una enfermedad está variado únicamente en los síntomas y en el asma realmente no esta parte también juega un papel fundamental porque a pesar de que yo tengo un paciente que no tiene síntomas puede seguir teniendo un riesgo muy importante de tener una exacerbación severa y llegar incluso a fallecer secundario a esa exacerbación entonces cómo vamos a establecer el control de los síntomas si uno mira la llina la llina le dice a uno que no debería evaluar estos cuatro componentes qué tantos síntomas tiene en el día el paciente qué tantos síntomas tiene en la noche qué tantas veces utiliza el rescate y cuál es la limitación de la actividad es decir el asma que tanto le limita hacer las cosas que él quisiera como por ejemplo jugarse un partido de fútbol existen algunos scores que se han tratado de crear precisamente para estandarizar de una manera un poco más apropiada este control sintomático pero cuando uno mira la llina la llina le dice como que no mucho no lo usan mucho y ellos utilizan su propio score basado en estos cuatro componentes pero cuando uno mira la gema la gema sí recomienda el uso de estos scores en donde tenemos el ACT y el ACQ en donde en el ACT un puntaje mayor a 20 es bien controlado entre 20 y 15 es probablemente mal controlado y menor a 15 es mal controlado y el ACQ funciona al revés entre más bajito menor a 0.5 está bien controlado entre 0.5 y 1 es probablemente mal controlado y mayor a 1 es mal controlado como tal la enfermedad o los síntomas por lo menos de la enfermedad ¿cuál es el problema de estos scores? que en general estos scores y cuando uno mira también por lo menos esto que hace la llina ellos castigan por decirlo de alguna manera el uso del rescate y como vamos a ver ahorita con la terapia MART o con el uso del step 1 y el step 2 que se plantea en la guía de la llina pues el uso de los rescates va a estar más aumentado si lo comparamos únicamente al paciente que utiliza salbutamol que es diferente a lo que se propone actualmente entonces digamos que esto tendrá que cambiar a futuro pero pues de momento lo seguimos utilizando y el segundo componente que tenemos pues es el riesgo de los eventos adversos que como les había dicho es riesgo de varias cosas riesgo de exacerbaciones riesgo de obstrucción permanente y riesgo de eventos adversos a medicamentos que voy a incluir en riesgo de exacerbaciones que tanto salbutamol usa el paciente si tiene tabaquismo que comorbilidades tiene que factores de riesgo voy a incluir en obstrucción permanente sobre todo la función pulmonar inicial cuando un step 1 es menor al 60% desde el inicio mal pronóstico y por ejemplo los marcadores tipo 2 de inflamación y de riesgo para eventos adversos de medicamentos pues por ejemplo la adherencia la adecuada técnica la posología que esté utilizando entre otras y aquí tenemos entonces la tabla que nos propone la llina para resumir precisamente esta parte del control de la enfermedad y fíjense nos dicen vea el control de la enfermedad tiene el primer componente que son los síntomas y ellos miran estos cuatro criterios que habíamos dicho síntomas diurnos nocturnos uso del salbutamol y que tanta limitación tiene si no tiene ninguno de esos está bien controlado 1 a 2 parcialmente controlado y 3 o 4 mal controlado y de segundo valora entonces el riesgo de eventos adversos o desenlaces desfavorables entonces aquí tenemos los eventos adversos o los factores de riesgo para exacerbaciones como el uso de los medicamentos condiciones médicas exposiciones etcétera los factores de riesgo para la obstrucción del flujo permanente y para los eventos adversos de los medicamentos por supuesto existen otras propuestas de definir ese control sintomático ya habíamos mencionado por ejemplo que existe el ACQ por ejemplo que existe el ACT pero también por ejemplo la GEMA propone su propia gráfica o su propia tabla en donde clasifica el control en bien controlado parcialmente controlado o mal controlado y lo que llama la atención es que ellos incluyen la función pulmonar dentro de ese control entonces realmente es muy variable pero el punto y lo que tiene que quedar claro como mensaje es que cuando valoro el control del asma valoro dos componentes el control sintomático actual y que tanto riesgo tiene a futuro de tener desenlaces adversos relacionados con la enfermedad y aquí tengo finalmente otra tabla que propone la GEMA o que nos trae la GEMA de riesgos para sufrir exacerbaciones donde fíjense que incluyen los scores donde incluyen por ejemplo que tanto rescate se utiliza los marcadores tipo 2 función pulmonar realmente todo lo que habíamos mencionado una vez yo establezco entonces el control del asma puedo proceder a hablar ahora sí de cómo lo voy a manejar y en general el manejo va a tener los objetivos de lograr el control de síntomas precisamente y disminuir los riesgos en general cuando uno mira para iniciar un manejo bronco dilatador se puede hacer un abordaje general o poblacional y un abordaje individualizado lo que vamos a ver es que en general se utiliza el poblacional para todo el mundo excepto cuando ya estoy frente a un asma severo que eso lo vamos a definir más adelante en donde uno hace una aproximación individualizada como tal el manejo va a incluir el manejo tanto farmacológico como no farmacológico y en el manejo farmacológico yo puedo hablar de fármacos aliviadores controladores y adyuvantes como tal y es muy importante una vez uno inicia el manejo pues hacer un seguimiento apropiado a grandes rasgos como vamos a ver el punto es que todos los pacientes deben tener corticoides inhalados salvo que por alguna razón de fuerza mayor no los puedan tener entonces tenemos varios tipos de manejo como les mencionaba entonces tenemos por ejemplo lo que sería la terapia estándar los corticoides los antileucotrienos los antimuscarínicos y los betagonistas que lo que buscan es bronco dilatar desinflamar básicamente pero a su vez tenemos la terapia biológica que es la que cada vez está cogiendo más auge precisamente para ese asma severo que mencionábamos ahorita en donde tenemos varios biológicos que vamos a mencionar ahorita más adelante entonces la gina lo que nos dice es que tenemos dos tracks que podemos utilizar para el manejo un track 1 que es el track preferido y un track 2 que es el que se utiliza si no puedo utilizar el 1 de que va a depender en que paso inicio porque la gina me divide el manejo en este 1 2 3 y 4 el paso inicial va a depender precisamente de los síntomas entonces por ejemplo si el paciente tiene un mal control de síntomas parcial control de síntomas o buen control de síntomas en general por lo menos en el paciente hospitalizado que se exacerba como yo le di corticoides sistémicos usualmente inicio acá usualmente inicio en el step 4 de ahí para abajo consulta externa si yo puedo iniciar step 3 step 2 step 1 aunque en general uno casi siempre mínimo empieza en un step 3 o en un step 2 casi nunca va a empezar realmente en un step 1 entonces ¿cómo va a funcionar eso de los pasos? entonces aquí tenemos el track 1 que es el que tenemos arriba en donde la principal diferencia entre el track 1 y el track 2 es que fíjense que los step 1 y 2 son exactamente los mismos en el track 1 porque lo que hacen es utilizar el ICS formoterol es decir el corticoide inhalado sistémico con formoterol como rescate y ya lo que hacen es utilizarlo únicamente como rescate no lo utilizan todos los días ni nada sino sólo cuando el paciente lo necesita mientras que en el track 2 en el step 1 lo que utilizan es el SAVA es decir el salbutamol y aparte otro inhalador un corticoide inhalado de rescate únicamente en el step 1 mientras que cuando se pasan al step 2 ya tienen al paciente sí o sí con un corticoide inhalado de mantenimiento es decir que todos los días se tiene que poner el inhalador y utiliza el salbutamol como rescate principal diferencia entre el track 1 y el track 2 en qué más va a variar que cuando yo miro el step 3 y en el step 4 voy a utilizar una cosa que ya vamos a explicar más adelante ahorita que es la terapia MART que es utilizar el ICS formoterol es decir el corticoide inhalado con el formoterol tanto de mantenimiento es decir todos los días como de rescate es decir utilizo ese mismo inhalador de aliviador mientras que en este paciente el step 3 y el step 4 tiene el ICS lava que puede ser cualquiera a dosis intermedias lo que sea pero el rescate va a ser con el salbutamol aparte a futuro que se va a venir se va a venir el hecho de que van a mezclar el salbutamol con corticoides inhalados y eso es lo que se va a utilizar de rescate y eso casi que va a equiparar entonces el track 1 con el track 2 pero de momento pues eso no existe entonces la diferencia realmente entre el track 1 y el track 2 es ese que en el track 1 si se dan cuenta lo que tengo es el formoterol como herramienta importante añadido a la ICS que la ICS es el que realmente me impacta en desinflamar al paciente que más puedo tener en cuenta estos steps que el antileucotrieno lo recomiendan desde el step 3 y el lama que sería el antagonista muscarínico y o la teofilina la recomiendan incluso desde el step 4 que podemos saber el antileucotrieno realmente la recomendación es no usarlo en la actualidad porque pues tiene un warning desde el 2020 de síntomas neuropsiquiátricos entonces realmente rara vez se usa y la teofilina también casi nunca se usa porque tiene muchos eventos adversos como arritmias ventriculares fatales ¿listo? y como les había mencionado ahorita que hablamos del fenotipo alérgico cada vez más se habla del papel de la inmunoterapia en el paciente asmático y en general la inmunoterapia se puede recomendar desde el step 3 siempre y cuando el paciente no esté en un step 5 es decir no esté en un asma severo mal controlado aquí tenemos entonces lo que yo voy a entender como dosis baja dosis media o dosis alta de corticoide inhalado porque fíjense que en los steps realmente lo que va cambiando es eso ahí sí es formoterol a dosis baja a dosis media a dosis alta a dosis baja a dosis media a dosis alta entonces aquí tenemos lo que sería dosis baja media y alta de cada inhalador pero si se dan cuenta no tenemos que sería dosis baja media y alta con el ahí sí es formoterol que es lo que nos propone la guía y la Gina tampoco lo tiene lo cual es como curioso deberían decirlo pienso yo si están basando sus principales recomendaciones en ese medicamento entonces cuando yo hablo de ahí sí es formoterol ¿cierto? usualmente estoy hablando de budesonía formoterol que también lo pueden encontrar bajo el nombre de simbicort así se llama el inhalador del simbicort existen dos presentaciones una presentación que es de 160 4.5 y otra presentación que es de 329 ¿listo? cuando yo hablo entonces de dosis bajas de inhalador usualmente estoy hablando de el de esta dosis de 164.5 uno cada 12 horas un PUF cada 12 horas cuando hablo de dosis intermedias de ahí sí es formoterol usualmente estoy hablando de dos PUFs cada 12 horas de este o de un PUF cada 12 horas de este y cuando hablo de dosis altas de ahí sí es formoterol usualmente estoy hablando de cuatro PUFs cada 12 horas de este o dos PUFs cada 12 horas de este ¿listo? y así funcionaría más o menos eso entonces para ahondar un poquito y hablar más afando de qué es cada uno de los steps entonces el step 1 lo que se recomienda en el track 1 es el uso de budesonía formoterol como rescate ¿por qué se recomienda? porque se asocia con menos exacerbaciones y menor mortalidad si lo comparo solo con el Saba de rescate además entre más Saba use el paciente más riesgo tiene de exacerbaciones como habíamos mencionado previamente ¿por qué solo budesonía formoterol? porque ese es el que está estudiado y es muy importante que está estudiado es la dosis de 164.5 no la de 329 ¿listo? y tiene una dosis máxima de 54 microgramos de formoterol que eso casi siempre son 12 inhalaciones de ICS formoterol también se puede utilizar como terapia previa al ejercicio ahora si no puedo utilizar budesonía formoterol puedo considerar otra combinación de ICS o Saba de ICS como inhaladores separados pero lo importante es que se usan únicamente como rescate entonces ¿cuál es el punto? que realmente ahorita no tiene ningún sentido y sería un pecado capital que un paciente asmático esté manejado únicamente con salbutamol como terapia de rescate que se ponga salbutamol cuando tiene síntomas y ya no ese salbutamol tiene que ir acompañado de un córticoide inhalado o si no es salbutamol sino que es formoterol tiene que ir acompañado de ese córticoide inhalado ¿listo? ¿qué va a ser el Step 2? entonces el Step 2 nuevamente va a ser la budesonía formoterol como rescate únicamente en el Track 1 ¿por qué es importante? ¿o por qué no se agrega el manejo controlador por horario? porque realmente esto logra 1. una dosis menor acumulada de ICS logra una mejor adherencia y es no inferior al ICS por horario en general en la gran mayoría de desenlaces ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso ¿qué dosis se utiliza? como les dije la que he estado estudiada que es el inhalador de 164.5 y otra opción que tenemos pues nuevamente es utilizar otra combinación de ICS lava o SAVA ICS como inhaladores separados para rescate pero lo que uno va a hacer es utilizar el ICS a dosis bajas por horario diario es decir en el track 2 voy a tener un ICS de mantenimiento desde el step 2 y voy a tener ya el rescate que el rescate puede ser solo con SAVA o idealmente uno debería hacerlo con SAVA ICS que eso yo creo que es pues realmente lo que se llena futuro y lo que va a equiparar el track 1 con el track 2 y nos dicen que desde aquí uno podría considerar el antileucotriano pero como les dije ojo con esos ejemplos adversos neuropsiquiátricos mejor no lo usen en el step 3 entonces ya vamos a utilizar si o si una terapia de mantenimiento independientemente de si estoy en el track 1 o en el track 2 en el track 1 lo ideal es utilizar ICS formoterol y aquí si ya puedo utilizar oudesonía o eclometasona formoterol porque los dos están estudiados ¿listo? ¿cómo los voy a utilizar como terapia de mantenimiento y de rescate? que eso es lo que se conoce como el MART ¿listo? que es Maintenance Aliviator Respiratory Therapy creo entonces el punto es que es una terapia de mantenimiento y aliviadora de rescate solo se ha estudiado con esos inhaladores por eso solo lo podemos hacer con esos dos ICS formoterol en general la dosis máxima va a ser de 54 conudesonía y de 36 con eclometasona que recuerden que eso cada vez siempre son 12 inhalaciones ¿por qué se inventaron esta cosa? uno porque pues es más cómodo para el paciente que con el mismo inhalador se haga el mantenimiento y se haga el rescate pero también es porque reduce el riesgo de exacerbaciones en estos pacientes si no puedo hacer el track 1 pues lo que puedo hacer entonces es el ICS lava de mantenimiento y el salbutamol de rescate puedo considerar inmunoterapia sublingual ICS a dosis media antileucotrieno teofilina aquí estoy hablando del ICS solito en el step 4 entonces lo que voy a utilizar es nuevamente el ICS formoterol sea udezonía o eclometasona como terapia MAT solo que ahora lo voy a utilizar a dosis media o a dosis altas recordando que el aliviator therapy cierto o sea el utilizar el aliviador en el ICS formoterol de udezonía solo está con evidencia de 164.5 es decir yo podría dejar aquí a mi paciente por ejemplo con el de 320 a dos puffs cada dos horas y por ejemplo lo tengo con dosis alta pero para que utilice la terapia MART me toca darle adicionalmente el inhalador de 164.5 para que con esto se haga el rescate listo eso es como vital realmente tenerlo en cuenta dentro de otras opciones si no puedo utilizar la terapia MART tengo el ICS lava y Saba de rescate como inhaladores separados y tengo otras opciones que ya es por ejemplo utilizar la triple terapia el antileucotrieno la teofilina y la inmunoterapia entonces aquí tenemos este que es el último metanálisis que existe de la terapia MART este último metanálisis de la terapia MART lo que nos muestra como les decía es que realmente en términos de reducción de exacerbación severa hay un beneficio demostrado con el uso de la terapia MART y por eso esto es lo que tenemos que utilizar y por eso ese es el track 1 y es lo que veríamos como considerar en todos los pacientes para finalizar con el step 5 el step 5 siempre se va a remitir a un especialista y lo que va a hacer el especialista es hacer un abordaje de asma severo que ya ahorita lo vamos a mencionar nosotros en este video pero que otras opciones podemos tener acá hacer una terapia supresora de feno que sería la ICS lava dosis alta por 3 a 6 meses adicionar la triple terapia y ya utilizar medicamentos adyugantes acitromicina biológico etc y aquí es muy importante saber que si bien la terapia MART no tiene estudios en step 5 no tendría sentido detener a mi paciente con ICS formoterol y que como aquí ya no tiene evidencia la terapia MART lo cambie a otro ICS lava y lo deje con Saba de rescate no tendría sentido listo eso incluso podría aumentar el riesgo de exacerbaciones entonces pues déjelo con la terapia MART realmente sería como el mensaje entonces en resumen si se dan cuenta el ICS lava específicamente el ICS formoterol es lo que ha venido realmente cambiando el manejo de los pacientes asmáticos ¿por qué? porque como les mencionaba en el step 1 y en el step 2 hay evidencia de disminución en exacerbaciones y en mortalidad y mejoría en la adherencia mientras que en el step 3, 4 y 5 que aquí sería específicamente lo que es la terapia MART hay evidencia de reducción de exacerbaciones a pesar y además un igual control sintomático entonces siempre tener esto en consideración les traje aquí la gema la gema no habla de 5 pasos o 5 steps como lo hace la Gina sino que habla de 6 y realmente las traje aquí no solo para mostrarles la diferencia de que tienen 6 eso me da igual sino que aquí ellos desde el step 2 recomiendan el ICS a dosis bajas de mantenimiento es decir ellos no están de acuerdo con la Gina que en el step 2 recomienda seguir únicamente con el ICS formoterol como rescate y ya ¿por qué? porque ellos dicen que cuando uno compara los estudios cuando uno utiliza un ICS de mantenimiento todos los días en pacientes que serían para un step 2 lo que se ha demostrado es que hay una mejoría en el control sintomático sin embargo si nos vamos a los meta análisis lo que han demostrado es que si hay una diferencia de 0.12 en el ACQ favoreciendo al ICS de mantenimiento esto no es clínicamente significativo porque en el ACQ se entiende una diferencia clínicamente significativa cuando la diferencia es mayor a 0.5 entonces pues no realmente que no podríamos decir que el ICS sea mejor y además es importante tener en cuenta y es algo que se menciona en este meta análisis es que pues si yo tengo a mi paciente únicamente con terapia de rescate en cierto modo espero que necesite más rescate que el paciente que lo tengo con terapia de mantenimiento entonces es hasta entendible y esperable que el paciente tenga un cierto grado de mayor compromiso sintomático pero que a pesar de eso tenga un menor riesgo en exacerbaciones que realmente es lo que me importa afinarla a grandes rasgos si es que no se muera cierto y que su calidad de vida pues sea por lo menos igual a la del otro entonces pues digamos que en resumen si se debería utilizar y yo creo que el abordaje correcto es el de la gina y no el de la gema además del manejo farmacológico pues definitivamente tengo que hacer un adecuado manejo en educación siempre educar a los pacientes sobre el adecuado uso de los inhaladores y verificar el mismo en todos los controles porque hasta el 80% de los pacientes tienen una inadecuada técnica en la inhalación entonces siempre hay que educarlos y siempre hay que verificar cómo se están inhalando ¿listo? en todos los seguimientos valorar la adherencia al manejo y siempre tener en cuenta que la adherencia al manejo o los problemas de adherencia pueden ser intencionales y no intencionales o sea no siempre es porque el paciente no quiera y siempre dentro de la educación uno tiene que ofrecerle al paciente información accesible y entendible sobre su enfermedad sobre qué se educara al paciente el paciente debe conocer qué es su enfermedad las diferencias con otras enfermedades reconocer por qué es importante cuáles son los síntomas y por supuesto reconocer que hay que tener un adecuado control de la enfermedad y hacerle entender al paciente que el control no solo no es tener síntomas sino hacer uso de la terapia para evitar que vaya a tener una exacerbación esto es una cosa que se llama el TAI-Score y el TAI-Score es un score que puede ser de 10 o de 12 puntos y se interpreta como está aquí establecido en estas dos tablitas que lo que me dice es si el paciente tiene o no una buena adherencia al manejo bronco dilatador entonces sería una herramienta que a pesar de que no está incluida en la gina si está incluida en la gema uno podría considerar para valorar la adherencia precisamente de los pacientes a los inhaladores en cuanto al plan de acción esto es digamos como algo fundamental tanto para la gina como para la gema cuando yo a mi paciente le inicio su manejo farmacológico dentro de las cosas adicionales que le tengo que iniciar o dentro de las cosas adicionales que tengo que incluir en el manejo del paciente es el plan de acción en ASMA ¿qué es el plan de acción? que yo al paciente le tengo que decir oiga si usted se está dando cuenta que usted está mal controlado y es un domingo en la noche puede hacer lo siguiente ¿y qué es lo que tiene que hacer el paciente? va a depender del manejo que tenga si el paciente está con ICS formoterol lo que uno le va a decir es rescátese ¿cierto? rescátese con el ICS formoterol pero si el paciente no está con el ICS formoterol sino que está con un ICS lava y el salbutamol pues uno le dice va a decir sí oiga o sea utilice el salbutamol de rescate pero lo importante y lo que va a hacer que usted no llegue al hospital es que al ICS le suba cuatro veces la dosis y es muy importante que es el ICS solo no el ICS lava entonces en estos pacientes el plan de acción tiene un gran problema y es que yo les tengo que formular entonces el inhalador del ICS aparte para que cuando tenga que hacer el plan de acción en su casa lo pueda hacer y no sea solo dependiente del salbutamol porque si es dependiente del salbutamol si bien tal vez le alivie los síntomas no le va a prevenir o no le va a disminuir el riesgo de que ya tenga una exacerbación moderada severa y que por ende tenga que ir al hospital entonces el plan de acción es algo fundamental y todos los pacientes tienen que tener un plan de acción otros tipos de manejo que vamos a incluir en estos pacientes cesación de tabaquismo manejo del peso evitar exposiciones la vacunación super importante contra COVID contra influenza y contra neumococo la inmunoterapia si el paciente tiene indicación especialmente cuando tiene rindis alérgica y el adecuado control de las comorbilidades que vamos a hablar ahorita más adelante y aquí tenemos múltiples de las herramientas o de los componentes del manejo no farmacológico como habíamos dicho cesar el tabaquismo de forma farmacológica o no farmacológica actividad física bien guiada evitar exposiciones que aumenten la sintomatología entre otras que puedo encontrar acá a lo largo de la tabla de la GINA es muy importante dentro de la educación favorecer el automanejo que tiene que ver en parte con el plan de acción pero es que el plan de acción digamos que es específicamente para cuando el paciente se está sintiendo mal pero en general uno debería decir no, o sea el paciente debería ser capaz de manejarse en general como en múltiples ámbitos y no solo únicamente cuando el paciente tenga una exacerbación entonces cada vez más se habla de la importancia del automanejo si uno lo va a implementar realmente tiene tres pasos que es automonitoreo de síntomas y todos los pacientes idealmente deben tener un pico flujo un plan de acción estricto y siempre un seguimiento pues por un profesional de la salud entonces yo le ya diagnostiqué a mi paciente establecí el control de la enfermedad y le inicié un manejo ¿cómo le voy a hacer el seguimiento? el seguimiento se lo voy a hacer inicialmente a los 1 a 3 meses y posteriormente cada 3 a 12 meses y el control precisamente espirométrico se lo voy a hacer a los 3 a los 6 meses y luego cada 1 a 2 años la razón de los 3 a 6 meses es porque en ese momento es donde yo más espero como el pico del efecto benéfico de los ICS ¿listo? es decir el corticoide inhalado es importante saber que el FEP1 no se correlaciona con el control de los síntomas pero que la espirometría sí me puede orientar un poco a qué está paseando como que por ejemplo si el paciente tiene una obstrucción fija y no tiene reversibilidad con el bronco dilatador pues eso es de mal pronóstico o que si el paciente a pesar del manejo persiste con una respuesta bronco dilatadora muy significativa me habla que muy probablemente ese paciente no está mal controlado en la casa considerar el pico flujo de forma ambulatoria en donde uno espera el pico de funcionalidad de los ICS a las 2 semanas y esto es importante porque como vamos a ver ahorita más adelante en las exacerbaciones cuando hablamos de las exacerbaciones el pico flujo es una forma de monitorizar precisamente las exacerbaciones y cuando yo las monitorizo con el pico flujo si bien yo lo puedo comparar contra el predicho del paciente lo ideal sería compararlo contra el mejor resultado del paciente y esto yo lo obtengo es precisamente en estas 2 semanas cuando le hago un control ambulatorio de pico flujo al paciente y una vez yo hago esto debo determinar qué tan controlada está la enfermedad tal cual como habíamos explicado ahorita y dependiendo de si el paciente está bien o está mal controlado yo puedo decir tiene un buen control las pruebas de función pulmonar van bien sea el pico flujo o sea la espirometría pues venga desescalonémoslo ¿cierto? estaba en step 4 bajémonos a step 3 bajémonos a step 2 o lo contrario está mal considere escalonar y es importante saber que el escalonamiento en asma puede ser de varios tipos puede ser día a día que sería básicamente el que hacen los pacientes que tienen la terapia con el ICS formoterol porque ellos ven cada cuánto se rescatan puede ser un escalonamiento a corto plazo como por ejemplo cuando los pacientes tienen alergias o por ejemplo cuando tienen una infección por ejemplo no sé si les da COVID pues mientras el COVID les pasa uno les puede aumentar la dosis de los inhaladores o si tienen alergia del verano pues en el verano entonces uno le aumenta los inhaladores y ya el escalonamiento a largo plazo que va a ser pues definitivamente cuando mi paciente está mal controlado pero es vital y es de gran importancia saber que si yo decido que voy a escalonar a mi paciente o a pasar de un step 3 a un step 4 lo primero que yo tengo que hacer es descartar para que el paciente tenga otra cosa entonces lo primero que debo hacer es venga el paciente si tiene diagnóstico de asma confirme que el paciente tenga diagnóstico de asma lo segundo esos síntomas es porque el paciente tiene un factor de riesgo una comorbilidad o algo por el estilo que es manejable y que está mal controlada si si trate eso primero y si definitivamente no nada de eso es pues entonces ahí si considera el tratamiento y es muy importante acá dentro de esta parte de confirme el diagnóstico mire comorbilidades y factores que uno valore la adherencia y la técnica inhalatoria de todos esos pacientes a futuro muy probablemente lo que vamos a hacer es un escalonamiento individualizado en el sentido de que como habíamos mencionado pues tenemos toda esta respuesta inflamatoria tipo 2 ahorita que hablemos de asma severo vamos a hablar precisamente del fenotipo tipo 2 y el fenotipo no tipo 2 cuando yo tengo un paciente que tiene un fenotipo tipo 2 eso quiere decir que el paciente usualmente va a responder muy bien a los corticoides inhalados o quizá más bien que le falta dosis de corticoide inhalado pero si mi paciente no es un fenotipo tipo 2 no tiene un feno alto no tiene osinofilia pues quizá subir el ICS no sea la respuesta y quizá en estos pacientes a pesar de que yo estoy en un step 3 podría considerar más bien ponerles un lama en lugar de subirle la dosis del corticoide inhalado entonces esto pues digamos que la gina y la gema todavía no lo recomiendan de forma sistemática solo lo recomiendan como mencioné ahorita y ya lo vamos a explicar más adelante en asma severo pero a futuro pues lo más probable es que eso sea lo que se venga incluso hay algunos esquemas específicos como por ejemplo el oracle así como suena como el navegador o el oráculo en inglés que el oracle precisamente es conforme a los valores espirométricos y conforme a los valores de inflamación tipo 2 me define si el problema de mi paciente es que le falta ahí si es o si el problema de mi paciente más bien es que debo utilizar otra cosa entonces el escalonamiento a futuro pues realmente va a ser individualizado como habíamos mencionado ahora si voy a desescalonar aquí está la tabla de la gina que me dice cómo hacerlo si estoy en un step 4 con dosis moderadas o altas de ICS entonces uno dice bueno continúe la dosis de ICS lava pero bájele al 50% lo más importante es que cuando uno desescalona uno sea en un timing apropiado es decir que sea en un momento en el cual el paciente no esté enfermo no esté con una alergia o algo por el estilo y lo otro es que siempre sea de una manera lo más educada posible y que el paciente sepa qué hacer si le aumentan los síntomas con el desescalonamiento y también vital a pesar de que no está ahí pues nunca retirar el ICS por más que yo desescalone mi paciente nunca le voy a quitar el corticoide inhalado porque si lo desescalone a un step 1 o a un step 2 pues igual como habíamos mencionado su terapia va a ser ICS formoterol budesonía formoterol de mantenimiento de forma continua entonces siempre va a estar incluido el ICS nunca retirarlo y para terminar con esta parte de seguimiento cuando voy a remitir a mi paciente lo voy a remitir cuando tengo dificultades confirmando el diagnóstico cuando sospecho asma ocupacional cuando tiene síntomas severos cuando sospecho complicaciones cuando tiene asma potencialmente fatal que eso lo vamos a hablar en exacerbaciones cuando tiene síntomas que me sugieren complicaciones o subtipos específicos de asma por ejemplo si tiene síntomas sugestivos de bronquiectasias o cosas por el estilo y pues razones adicionales en niños que pues esto realmente no lo vamos a mencionar en resumen ¿qué voy a hacer yo? sospecho que mi paciente tiene asma le confirmo el diagnóstico una vez le confirmo lo que voy a hacer es determinar y valorar cómo es el control sintomático cuáles son sus comorbilidades y demás le voy a hacer un inicio de manejo le voy a ajustar el manejo y voy a decir listo así lo voy a tratar y le voy a hacer un seguimiento y cuando le hago el seguimiento voy a determinar cómo va mi paciente y conforme a eso si puedo hacer un escalonamiento un desescalonamiento etcétera siempre teniendo en cuenta pues todas estas características y estos factores adicionales que hemos ido mencionando en estos pacientes para terminar entonces esta primera parte de este video hablemos de esto que es el asma severo que es algo que yo tengo que tener en cuenta lo primero es que si recuerdan yo les había dicho que entonces la severidad en el paciente asmático iba a ser una definición retrospectiva es decir yo primero tenía que haber manejado a mi paciente tratado a mi paciente antes de decir que tiene un asma severo y voy a entender o voy a definir un asma severo como un asma que está no controlada pese a ICS lava a altas dosis ¿listo? entonces es retrospectiva y lo más importante es que su primer diferencial es el asma mal controlado es decir así como ahorita que yo les hablé de que cuando escalonen primero confirmen diagnóstico y todas las demás cosas aquí tengo que hacer lo mismo antes de yo decir que alguien tiene asma severo primero tengo que descartar que eso no sea debido a otra cosa y es lo que vamos a hablar ahorita más adelante de cómo vamos a hacer eso a pesar de que existe la clasificación del EVI moderado por lo menos para la gina moderado cuando está con un step 4 un step 3 y leve cuando está con un step 2 un step 1 la recomendación es no utilizar ese término el paciente tiene o no tiene asma y tiene o no tiene asma severo pero no clasificar al paciente como asma leve o como asma moderado porque eso lo que hace es minimizar el riesgo cuando el paciente a pesar de tener un asma leve tiene un riesgo de exacerbaciones e incluso de morirse de asma importante entonces es importante tener eso en consideración entonces para hablar precisamente de esta asma severa la gina habla de varias definiciones y a los pacientes en tres grupos grandes nos dice que el 24% de los pacientes van a tener lo que se conoce como tratamiento de alta intensidad que es una dosis alta de AISI de eslava o una dosis baja de AISI de eslava con corticoides sistémicos que en general este va a ser el paciente que sufre de una exacerbación el que no llega al hospital sale con este manejo usualmente ahora si el paciente a pesar de ese manejo tiene pobre control sintomático lo conozco como un asma difícil o un asma difícil de tratar que sería el 17% de estos pacientes ¿listo? y de este 17% de estos pacientes si los pacientes persisten con pobre control sintomático y yo verifico que no es debido a absolutamente nada adicional que es lo que vamos a hablar ahorita pues yo los clasifico entonces como asma severo ¿cómo va a ser entonces el abordaje? lo primero que va a hacer es confirmar el diagnóstico ¿cierto? ¿cómo? como ya mencioné como ya expuse ¿cierto? y esto ¿por qué es importante? porque hasta el 50% de los pacientes que llegan a este punto de asma severo resulta que realmente no tenían asma la gema dice que es 30% pero la gina dice que es 50% si sí definitivamente confirmo el diagnóstico confirmo que los síntomas se han debido al asma y si no determino si hay algún factor contribuyente o alguna comorbilidad que me explique el por qué el paciente está con esos síntomas reviso y optimizo el manejo del asma y los rasgos tratables y si definitivamente 3 a 6 meses después de haber hecho esta optimización después de haber verificado todo eso mi paciente sigue con síntomas el asma definitivamente es severo y lo remito al especialista entonces aquí tenemos todos los diferenciales que yo debo de considerar en esos pacientes entonces debo de considerar enfermedad orgánica de la vida superior absorción laringea absorción laringea inducible bronquiolitis obliterante falla cardíaca bronquiectasias eosinofilia pulmonar granulomatosis eosinofílica con poliangeitis aspergilosis broncopulmonar alérgica entre muchas otras y aquí también tengo que tener en cuenta los agravantes que no son necesariamente diagnósticos diferenciales pero son enfermedades que me pueden potenciar por decir de alguna manera el control perdón los síntomas del asma y definirme en un paciente como que está mal controlado pero realmente no es por actividad de la enfermedad del asma sino por mal control de cualquiera de estas comorbilidades como rinocinusitis reflujo gastroesofágico obesidad SAOS alteraciones psicológicas entre otras y aquí tenemos lo que sería entonces el resumen de esa primera parte de la GINA que es muy importante que la GINA nos dice que esto lo puede hacer cualquier persona lo puede hacer un general practitioner es decir un médico general un médico de atención primaria cualquiera de nosotros deberíamos ser capaces de hacer este primer paso que es este confirmar el diagnóstico determinar factores contribuyentes optimizar el manejo verificar la respuesta y si el paciente definitivamente no se ha controlado tiene asma severa y mándelo al neumólogo y ahí si ya pues el neumólogo se encargará o un médico internista especialista en asma entonces si definitivamente el asma es severo y llega al consultorio del especialista llega al neumólogo o ustedes están rotando en neumología y les van a preguntar esto pues tenemos que saber cómo abordar el asma severo lo primero es nuevamente determinar si hay que hacer alguna prueba adicional y iniciar el manejo y la valoración multidisciplinaria ¿listo? ¿y qué vamos a hacer entonces? lo que vamos a hacer con este paciente es determinar cuál es su fenotipo como les había dicho en este punto del asma severo que es cuando ya voy a empezar el manejo de un paciente en step 5 el manejo es individualizado y para eso voy a utilizar el fenotipo y para determinar el fenotipo voy a determinar si mi paciente tiene o no marcadores de inflamación tipo 2 los marcadores de inflamación tipo 2 son estos que tenemos acá un conteo absoluto de eucinófilos superior a 150 un feno mayor a 20 eucinófilos en esputo mayor al 2% o evidencia clínica de un asma mediada por alergenos ¿listo? es importante que el feno puede variar mucho sobre todo si el paciente ha tenido ICS corticoides sistémicos entonces uno debe considerar repetirlo hasta 3 veces antes de decir que es verdaderamente negativo como tal el feno en esos pacientes importante la validación de estos marcadores de inflamación tipo 2 se hace o está hecha en los estudios en pacientes con ICS a dosis altas y sin corticoides orales si mi paciente es dependiente de corticoides sistémicos orales pues en ese caso entonces yo digo que debe tener la dosis mínima posible por lo menos una a dos semanas y si se los puedo retirar yo debería medir estos marcadores una a dos semanas después de haber retirado esos corticoides orales sistémicos y a través de eso entonces yo voy a determinar si mi paciente está en alguno de estos tres fenotipos van a haber dos fenotipos que tienen marcadores de respuesta tipo 2 y un fenotipo que es no tipo 2 los que son tipo 2 los divido en alérgicos y en eosinofílicos y los no tipo 2 pues no tienen ninguna de las anteriores usualmente los alérgicos los eosinofílicos van a ser pacientes jóvenes que tienen sinusitis que tienen un montón de alergia mientras que el no tipo 2 usualmente va a ser más pacientes adultos sin tanta eosinofilia más bien neutrofílicos o pausigranulares la parte de lo del esputo y por qué es tan importante esto porque cuando yo abordo entonces qué tipo o qué fenotipo tiene mi paciente puedo determinar qué manejo puedo implementar en él entonces fíjense cómo cuando nosotros nos damos cuenta aquí esta es la lupita ¿cierto? fíjense cómo cuando mi paciente tiene un marca una inflamación tipo 2 que sería esta que estamos viendo aquí al lado izquierdo de esta imagen del New England tenemos varias opciones de manejo está el TSP-Lumab que es un anti-TCLP un anti-timoglobulo perdón linfopoyetina dependiente de timocito el dupilumab que es un anti-IL-4 pues del receptor alfa-IL-4 el homalizumab que es un anti-GE el relizumab y el mepolizumab que son anti-IL-5 también tenemos antireceptores de IL-5 como el benralizumab y en general fíjense que todos estos me están sirviendo en la vía tipo 2 pero usualmente cuando es alérgica me sirve mucho más el homalizumab mientras que cuando es no alérgica y es más bien eosinofílica me sirve más el IL-5 el IL-4 e incluso el TSP-Lumab pero cuando es una inflamación no tipo 2 que sería predominantemente por neutrófilos por macrófagos como estamos viendo acá fíjense que lo único que entra ahí de todos esos medicamentos sería el TSP-Lumab porque la TCLP también juega un papel ahí en la activación de la vía inflamatoria aquí también tenemos nuevamente el receptor de esa linfopoyetina derivada de timocitos ¿cierto? entonces ¿qué quiere decir eso si nos damos cuenta? quiere decir que dependiendo del fenotipo que yo encuentre puedo determinar qué manejo le voy a ofrecer a mi paciente ¿listo? entonces a raíz de eso es que puedo llegar al manejo del asma severo entonces cuando yo tengo el manejo del asma severo y es un paciente que es un fenotipo tipo 2 lo que voy a hacer es mejorar adherencia evitar exposiciones nuevamente considerar pruebas adicionales y el pilar fundamental de esta terapia usualmente van a ser biológicos existen otras opciones para los pacientes en los cuales los biológicos no son una opción o algo por el estilo como adicionar a lama como adicionar a citromicina o como considerar la termoplasia aunque esto es muy debatido y los estudios realmente son bastante malos mientras que cuando es un fenotipo que es no tipo 2 nuevamente mejoro adherencia y to exposiciones considero pruebas adicionales aquí este no pero entonces en estos pacientes lo que voy a hacer es considerar lama citromicina y de biológico como mencionamos el único que podría considerar sería el tcplumab de resto nada adicional y considerar la termoplastia bronquial y como última estrategia sobre todo en el fenotipo no tipo 2 considerar el corticoide sistémico acá realmente que uno no lo debería considerar antes de un biológico por nada del mundo entonces aquí tenemos este artículo que es una revisión sistemática del llama del uso del lama es importante saber que el lama se está estudiado precisamente en estos pacientes con asma de difícil control entonces en estos pacientes cuando uno utiliza la tripleterapia ahí si es lama lava uno lo que va a lograr es una mejoría en el control de los síntomas mejoría en la función pulmonar a pesar de que no hay mejoría como tal en la cantidad de vida en la calidad de vida perdón pero es importante eso si uno adiciona el lama lo adiciona no reemplaza o sea sí o sí cuando yo tengo un lama mi paciente tiene que tener corticoide inhalado y tiene que tener protagonista de larga acción y en cuanto al macroliv este es el estudio que es el AMEICES que es del Lancet en donde lo que se hace es el uso de acitromicina 500 miligramos tres veces a la semana por 48 semanas y lo que se dieron cuenta es que independientemente de si el paciente es o no un fenotipo tipo 2 hay mejoría en la calidad de vida disminución en riesgo de exacerbaciones de manera estadísticamente significativa y también hay menos eventos infecciosos respiratorios traducidos en un menor uso de antibiótico en esos pacientes entonces pues se podría considerar listo se podría considerar entonces aquí tenemos el resumen de lo que hemos mencionado hasta ahora identifique y determine el manejo multifactorial del paciente determine el fenotipo considere otros manejos y con el fenotipo determine si es tipo 2 o no si es tipo 2 el paciente se puede poner un biológico considere que biológico le va a poner no es tipo 2 el paciente le puede poner un biológico considérelo y si no mire toda esta parte de otros manejos entonces ahí si pasamos a como escoger el biológico entonces cuando yo estoy frente a un tipo 2 lo que voy a tratar de determinar que es lo que predomina en ese tipo 2 como habíamos dicho había eosinofílicos había alérgicos entonces cuando el paciente definitivamente es alérgico uno usualmente va a preferir el anti-Igd que sería el omalizumab sería usualmente el que uno preferiría mientras que cuando es eosinofílica severa uno usualmente va a preferir más bien como el IL-5 o el del receptor de IL-5 podría considerar otro sí el dupilumab podría considerar también el tcpilumab pero usualmente esos serían como los que más tendrían evidencia y en general lo que se ha dicho es que entre más tipo 2 sean mejor les va entre más eosinófilos entre más fenotengan aquí lo mismo entre peor esté el pulmón usualmente mejor les va pero en general uno los considera para todos ahora si yo tengo un paciente que es dependiente de corticoide sistémico oral y nunca se lo pude retirar el único que tiene evidencia ahí es el dupilumab pero el dupilumab como les mencioné yo también lo puedo considerar en el caso de la eosinofílica severa en el de la alérgica como les dije usualmente voy a preferir el omalizumab y el anti-TCLP que sería el tcpilumab que eso es como lo más nuevo que hay en esta GINA 2022 lo importante y lo vital es que nos ofrece por fin esta opción biológica en un paciente con y sin tipo 2 a pesar de que a los de tipo 2 les va mejor o sea tienen más beneficio con el manejo también el beneficio es estadísticamente significativo en los pacientes que no tienen fenotipo tipo 2 si ustedes leen la gema la gema todavía no tiene recomendación para el tcpilumab pero la GINA sí y pues ya les voy a mostrar un artículo del New England que habla de los biológicos también entonces pues si es una consideración que deberíamos tener entonces esto precisamente es de este artículo del New England que también es pues de donde saqué el de la el de la la gráfica de los fenotipos aquí tenemos todos los fenotipos o los biológicos que tenemos perdón tenemos el Benralizumab que es el inhibidor o el antagonista contra el receptor de interleuquina 5 tenemos los de interleuquina 5 que sería el Mepolizumab y el Reslizumab tenemos los de receptor alfa de interleuquina 4 que es el de Upilumab tenemos el anti-IGE que es el de Lomalizumab y tenemos el anti-TCLP que es el Tcpilumab ¿listo? en general cuando nos damos cuenta y miramos en qué han servido lo más importante es que todos reducen exacerbaciones todos reducen exacerbaciones en la gran mayoría todos reducen síntomas pero lo que cambia es que son pocos realmente los que influyen sobre todo en la mejoría de la función pulmonar ¿cierto? y en la calidad de vida pero en general pues digamos que eso es lo que lo que podríamos mirar como a grandes rasgos aquí tenemos pues como los eventos adversos que puede haber en cada uno de ellos igual pues esto solo lo va a formular realmente un neumólogo lo importante es que pues sepamos que existe y aquí tenemos entonces el resumen de la tablita del asma entonces uno dice listo voy a considerar una terapia biológica entonces determine ah el paciente es más como un arma alérgico severo póngale un anti-IGE ah el paciente es más eosinofílico severo póngale el anti-IL5 al paciente digamos eosinofílico severo o es un no tipo 2 o algo por el estilo póngale el TCLP o el paciente depende de corticoides orales sistémicos póngale el anti-IL-R4 que sería el dupilumab y de acuerdo a eso posteriormente uno va a hacer el seguimiento y como le va a hacer el seguimiento a estos pacientes lo importante saber es que mínimo uno los trata por 4 meses con el biológico antes de 4 meses no voy a determinar si esa vaina está sirviendo o no en tal caso a los 4 meses miro pues si sirvió o no hay 3 opciones si no hubo respuesta cierto perdón o sea si no hubo una respuesta completa sino que la respuesta fue parcial uno extiende el manejo 6 a 12 meses y vuelve a valorar si fue fracaso terapéutico no sirvió para nada o puedo cambiar el biológico o simplemente volver a hacer todo lo anterior de determinar rasgos tratables etcétera y considerar de pronto ya quedarme sin biológico y si si sirvió lo que voy a considerar es empezar a desescalonar los manejos ¿qué es lo que voy a desescalonar? primero el corticoide sistémico y luego parcialmente los inhaladores recordando que nunca se va a quitar el ICS el biológico como tal en algún momento lo puedo considerar en desescalonar la respuesta es sí pero va a ser después de un año de su uso antes de un año de su uso uno no va a pensar en tocar ese biológico si ha servido y aquí tenemos lo que hablábamos de review response y lo que estábamos mencionando siempre reducir inicialmente los corticoides orales sistémicos y luego ir reduciendo los corticoides inhalados hasta el punto en el cual pues eso realmente sea posible y aquí tenemos un resumen de lo que hemos mencionado que es de la gema entonces tiene sospecha de un asma grave no controlado lo primero que tiene que hacer es confirmar que realmente está bien manejado no hay factores de más pasan 3 a 6 meses el asma si no controlado definitivamente esto está frente a un asma severo establezca el fenotipo ¿es un asma tipo 2 o es un asma no tipo 2? si es un asma no tipo 2 acitromicina termoplastia corticoide sistémico también considera el lama y recordemos acá el tsp-lumab que ese pues la gema no lo tiene pero lo podemos considerar si es un tipo 2 es eosinofílica o no es eosinofílica y el paciente tiene o no tiene alergia si tiene alergia en general prefiera el omalizumab si no tiene alergia en general prefiera el mepolizumab o el dupilumab o algo por el estilo valore la respuesta a los 4 meses y determine que va a hacer con ese paciente y este algoritmo también es muy chévere que es el del New England me gusta en el sentido de que pues tiene incluido el tsp-lumab ya ¿cierto? pero importante tener en cuenta que ellos cambian el punto de corte de los eosinófilos que utiliza la gema y la llena en general pero bueno el punto es ¿tiene asma difícil de tratar? confírmelo definitivamente es un asma severo entonces determine si el paciente depende o no depende de corticoides orales si depende de corticoides orales si usted no los puede quitar pues en general va a ser el dupilumab el que va a utilizar y si no usted va a determinar los eosinófilos y en general va a determinar si el paciente es un tipo 2 o no es un tipo 2 si el paciente definitivamente no es un tipo 2 no tiene eosinofilia no tiene geno no tiene feno perdón no es alérgico el tsp-lumab sería lo único que usted podría considerar mientras que si es alérgico en general mepolizumab y si es eosinofílico en general IL-5 o cosas por el estilo importante saber que si la eosinofilia es mayor a 1500 los únicos que tienen evidencia ahí realmente son los inhibidores o los anticuerpos monoclonales contra el IL-5 y para terminar aquí tenemos esta como esta gráfica de la gema que nos habla de cómo hacer el adecuado retiro de los corticoides entonces para el retiro de los corticoides lo que tenemos que si yo tengo un paciente que tiene una dosis de pregnisolona alta y la ha tenido todo el tiempo usualmente más de dos semanas yo debería considerar contra el cortisol basal ojo esto no es si el paciente se exacerbó y le puse los corticoides por 5 a 7 días ahí yo lo puedo retirar sin problema pero si lleva mucho tiempo yo debería tomar el cortisol basal y conforme al cortisol basal determinar si el paciente tiene o no tiene insuficiencia adrenal si no tiene insuficiencia adrenal porque está mayor a 12 pues nada bájele listo y trate de retirarlo si tiene insuficiencia adrenal mantenga la misma dosis repita en tres meses vaya disminuyendo o sea haga manejo pues de insuficiencia adrenal y si está intermedio el cortisol basal entre 3 y 12 pues haga la prueba de estimulación de ACTH y conforme a eso determine que es lo que va a hacer en ese paciente si tiene insuficiencia adrenal si no la tiene o si está normal y continúe el descenso como tal con esto terminaríamos entonces pues esta primera parte del video de las guías de asma espero que les haya gustado en el próximo video vamos a hablar entonces de exacerbaciones y de situaciones especiales como de comorbilidades especiales y nada cualquier duda que tenga déjenla en los comentarios y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video